Igual que todos nosotros, César Bono lamenta muchísimo la muerte de Diego Verdaguer y nos dice por qué era tan cercano él con la familia. ¿Ah, de veras? Que las niñas iban juntas a la escuela. Ah, a ver. César Bono se muestra consternado ante el reciente fallecimiento de Diego Verdaguer, quien revela era su amigo muy cercano. ¿Cómo no? Y Amanda, fíjate que nuestras hijas, no, desgraciadamente no, pero nuestras hijas estudiaron piano juntas, mi hija María del Sol y su hija Victoria. O sea, estuve, estuve, ¿qué te diré?, cerca de ellos toda mi vida. Fuimos vecinos, ahora sí que vecinos de la vida real y estoy unido al dolor y al respeto con Amanda y con su hija, que te digo, te repito, las amo mucho. Y ante la polémica desatada respecto al estatus de vacunación de Verdaguer, Bono nos dice lo siguiente. Eso solo Dios lo sabe. Dios y Diego saben si se vacunó o no se vacunó, si creen o no creen. Yo, por decirte algo, yo en lo personal, tengo las tres dosis y si me piden una diaria, me pondré una diaria. Por otro lado, y a punto de cumplirse cuatro meses del fallecimiento del querido Octavio Ocaña, Don César revela que si le hubieran dado a escoger, sin pensarlo, habría dado su vida por la del famoso Benito de la serie vecinos. Pero sí me cuesta mucho trabajo saber que Octavio Ocaña, a quien quise muchísimo, ya no está con nosotros. Claro que me duele mucho y claro que le hubiera cedido mi lugar, ¿me entiendes? O sea, yo he tenido la oportunidad de ser padre, de ser abuelo, de trabajar en muchas cosas y él no la tuvo por su destino. Y si me hubiera dado a escoger, que no te dan a escoger, pero si Dios me hubiera dicho que le daba mi lugar, se lo hubiera dado con mucho gusto, te lo digo con el corazón en la mano. Vive hoy Diego Barrios. Lo que yo pienso es que Diego, tan amado, tan triunfador, tan querido, tan hermoso, tan guapo y sexy, hay que dejarlo descansar. No estoy tan de acuerdo que salgan las dos hermanas diciendo una en contra de la ola. No, no se vacunó y eso, yo creo que ahorita ya el tema es que él no está, que eso es la tragedia. Así es. Y ahora viene quien se queda con la Casa del Árbol. Pues a lo mejor lo dejaron para las dos y luego venden mitad y mitad, o ve tú a saber. Y está manda todavía. Así es. Así es. ¡Ah!